La exalcaldesa de la Muela y su exmarido han vuelto esta mañana a los juzgados de la Almunia para declarar como imputados en la operación Molinos. Ambos han tenido que responder sobre si defraudaron al fisco o no. El exalcalde consorte sí ha querido declarar para negar que recibiera pagos en dinero negro por parte del constructor Julián de Miguel. Pues conforme a lo previsto. ¿Qué es lo que ha preguntado? Pues sobre todo lo que se recogía en el informe de Hacienda del año 2005 y en el informe del grupo de blanqueo. Quien ha decidido acogerse a su derecho a no declarar ha sido María Victoria Pinilla quien, como acostumbra, ha salido feliz de su enésima comparecencia ante el juez. Una nueva estrategia seguramente realizada por el nuevo abogado Jaime Ingran y es que la exalcaldesa debía aclarar quién es el propietario de los 378.000 euros que se encontraron en una caja de seguridad de un banco. Nada que declarar, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué le han preguntado? ¿Poca cosa? ¿Pero ha declarado usted? ¿Perdón? ¿Ha declarado? No. ¿No tengo nada que declarar? Con estas declaraciones se cierra una tanda de comparecencias a 10 de los 46 imputados en esta trama.